De verdad, ¿eh? Pero hay que interpretarla, ¿eh? El problema es que el que mira la máquina le da igual que está haciendo errores humanos Pero que le da igual que esté, es que la máquina, como vosotros decís, no es una máquina para que decida Porque el que decide es el árbitro de campo Y en este tipo de jugadas que admiten duda, en la que cuando hay una duda no se tiene que intervenir No porque lo diga yo, sino porque lo dice el protocolo del VAR Le pones en un compromiso al árbitro de campo que ya ha tomado una decisión acerca de esta jugada Eso no es el VAR Juanfer, 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 Juanfer ni nada, yo no digo ¿Un compromiso a un árbitro te preocupa eso? No, que yo no, que yo no, que yo no, no me estás oyendo Uy, no ponen un compromiso al árbitro Que no me estás escuchando, Josep Que vas a bajar a un equipo a segunda Que eso, que habrá, que eso, Josep, ese discurso, ese discurso se lo tendrás Es un club que se va a segunda Muy bien Muy pobre compromiso al árbitro No intentes hacer ver que yo estoy diciendo que, no, no, yo estoy diciendo que un árbitro Sí, pero que el VAR funciona como funciona en este país No queráis que funcione de otra manera, mal o bien, mal, pero funcione, tiene unas normas El VAR funciona en todas partes igual Pues ya está, pues mirad a otros países, mirad a otros países, mirad lo que pasó en el Mundial Mirad todas las cosas Yo lo que digo Entonces el del VAR, que llama a Estrada Fernández, no tiene ni idea de cuál es el criterio real de las malas Estrada del VAR No tiene ni idea, porque lo ve varias veces Estrada no tiene que intervenir en una jugada dudosa Para él no Para él no, pues ya está Yo sé que para el comité Estrada Fernández tiene la obligación Árbitro de VAR No tiene la obligación Es un penalti, claro De avisar al árbitro por la justicia del fútbol Estrada por la justicia de Josep Vete a verlo Estrada que tiene otro compañero árbitro, por cierto Dos son, eh Y él es árbitro de VAR Son muy malos los dos El que está en la del VAR No decide Habláis de cosas que no sabéis Juanfe, pero el VAR no se sabe el reglamento Estrada ha roto el protocolo Por eso ha cometido un error Correcto El comité un error No va a romper si él ve penalti ¿Qué protocolo? Yo hablo de que cuando se le dice un árbitro Que no tiene que intervenir en una jugada Interviene es que está cometiendo un error Tendrá que avisar el VAR Si el del VAR dice que ve una jugada clara De mano, vete a verla ¿Cómo le vas a decir? Puede acertar o no Pero el del VAR Ve una jugada clara de mano Y le dice a su compañero Vete a verla Porque para mí es para... Y el compañero lo que hace El compañero lo que hace es decidir con...